Al menos 23 personas muertas y otras seis heridas dejó el accidente de un autobús de pasajeros interprovincial en el distrito de Cusca, provincia de Corongo, región Ancash, reportaron este martes las autoridades locales. La unidad de transporte cayó por un barranco la tarde de este lunes. El vehículo, perteneciente a la empresa La Perla de Alto Mayo, transitaba por el tramo Taricayana y había recogido casi la mitad de sus pasajeros en el camino, los cuales habían quedado varados de otros medios de transporte con las que viajaban. Hasta el momento se desconoce la identidad de todos los fallecidos y heridos, pero la policía continúa con las labores de recuperación e identificación de los cuerpos. El autobús se precipitó por un abismo de 300 metros y esto ha dificultado las labores. De acuerdo con la División de Tránsito y Seguridad Vial, aproximadamente al mes más de 200 personas fallecen por accidentes de tránsito en el país. En lo que va del año, más de 3.300 personas han muerto producto a estos accidentes. La División de Tránsito y Seguridad Vial. El autobús de la División de Tránsito y Seguridad Vial. El autobús de la División de Tránsito y Seguridad Vial. El autobús de la División de Tránsito y Seguridad Vial.